Me cansé de ser natural, como la canción, me cansé de vivir. A ver, un vídeo destrozador, totalmente. Me voy a limitar a leer las frases que he extraído de la entrevista que Joan Pratels le hace a un chico que se llama Tomás Matza, argentino, en su canal Joan Pratels Replay, en el cual hace entrevistas a quien le da la gana, como es lógico. Y bueno, pues le ha tocado a este chico, del cual lo primero que tengo que decir es que estoy absolutamente seguro de que tiene un montón de seguidores. Y además afirmaría que sus seguidores, en una gran mayoría, son o de su edad o menores. Yo lo afirmaría. Y esta es la entrevista que le ha hecho. Estas son las cosas que este chico, con una influencia seguro, brutal, de Joan Pratels, no hace falta que digamos cuánta influencia tiene. Y que bueno, que por cierto, hace cuatro días, cuatro, ¿eh? Hablar de química, hablar de esteroides... Vamos, por Dios. Y ahora es lo más normal del mundo. De hecho, esto me lo ha mandado el enlace de un seguidor que me dice Joan Pratels normalizando el uso de la química con este otro chaval. Y bueno, pues las frases van y los comentarios cortitos, pero van. Le pregunta Joan qué opina del uso de la química. Y el chico le dice que antes estaba negado. Negado. El año anterior le dice, estaba negado, pero ahora voy a usar química. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe. Dice que conoce a un preparador muy importante. Y que ya está acostumbrado. Que ya está hecho al entorno de la química porque le ha visto pinchar. Cosa que últimamente se ve bastante en redes. Ahora, y viene al caso, porque pinchazos que se ven y que desaparecen, pero que quedan ahí. Vienen provocados por vídeos que se editan en malas condiciones. Y ahora este chaval tiene una movida con un acompañante que supuestamente emite una turbulencia a su lado. Y se pasa un par de minutos echándole la bulla al que está al lado, que no se le ve. Joan riéndose y algo que, me vais a perdonar, yo hubiera editado, porque da vergüenza, da vergüenza ver ese momento en el que él, argentino de pura cepa, empieza a tirarle, a decirle cosas improperios en este castellano tan peculiar que tenéis los argentinos. Que mola a ratos. Acordaros, ¿vale? Y en boca de este chico no mola mucho. Bueno, pues está sin editar. A continuación, le dice que, bueno, que busca, que espera de la química. Y Tomás le dice que él lo que quiere de la química es manejar su cuerpo como si tuviera un volante de Need for Speed. A ver, un volante de estos, tipo mando, que son la leche, ¿no? Que no es ni el ratón, ni el joystick, ni el teclado, ¿no? Que lo que quiere es ir como sin control. Lo dejamos, ¿no? Porque hasta donde yo llego, el Need for Speed, lo que te da es una vorágine de vértigo, de alucinación, de velocidad. Pues eso es lo que él quiere. Dice, me cansé de ser natural, como la canción, me cansé de vivir. Me cansé de ser natural. Que, por cierto, dicen que no soy. Ni nos va ni nos viene. Pero, en serio, no sé qué años tendrás. ¿20, 21, 22? A lo mejor me pasó, ¿eh? Y te cansaste de ser natural. ¿Tienes miedo? Le pregunta Joan. Y le dice el tío, no, yo miedo, vamos, a nada. A nada, no tengo miedo. Y además, que cada uno, en su cuarto, de cuatro paredes, que haga lo que quiera. Que con su culo, haga lo que quiera. Que si te lo quieres pinchar, que te lo pinches. Que si quieres que te lo empapelen, pues ahí está. Para eso es tu culo. También, ahora mismo lo estoy diciendo yo, con otras palabras, pero lo tenéis ahí. Ahí Joan sale al paso, ya muy animado, y le dice, me encanta esa mentalidad. Me encanta esa libertad que manifiestas. Tomás le dice, en un año cambié de mentalidad. Tenía una mentalidad cerrada, nada de doping, nada de esteroides, etc. Y en un año, cambié de mentalidad, y crecí y formé un pensamiento propio que no dependía de nadie. Mientras no hagas daño directo, que cada uno haga lo que quiera. Vuelvo otra vez. ¿Cuántos seguidores tiene Tomás? Quiero que me sorprendáis. ¿Cuántas personas que le siguen pueden tomar la misma decisión? Seguir su rumbo, su camino. Que sabéis que es factible, ¿eh? Que hay gente que está en ese limbo del no sé qué voy a hacer con mi vida. Gente que lo tiene claro. Normalmente, me vais a perder, gente con estudios. O gente que estudia. O gente a la que la hacen estudiar. Sus papás, sus mamás, sus abuelitos. Luego están los que no saben qué hacer con su vida. Y ya saben que van a tener que trabajar, buscarse la vida, etc. Y luego hay un limbo ahí extraño. De gente. Los ninis, que decíamos que no mola nada. Pero ni estudian, ni trabajan, ni saben lo que van a hacer. Pero ahora mismo, en ese limbo, se han encontrado un montón de agujas puntiagudas. Para hacer, como él dice, con su culo cada uno, lo que quiera. Bueno, pues ahí estamos. Yo también me estoy animando, ¿vale? A decir algunas cosas. Mientras no hagas daño directo. O sea, que si lo haces indirecto, no pasa nada. Fijaros. Antes, que no sé cuándo es. No sé, hace 40 años. Dice, veía un ejercicio mal hecho y me ponía malo. Ahora no. Ahora me da exactamente igual. Cada uno que haga los ejercicios como quiera. Que se mate, que se rompa. Es que le da igual a Tomás. Ha madurado tanto en este año que ha dicho que le den a todo el mundo y si la gente lo hace mal, pues no importa. Y yo antes que era un crítico, un crítico de la hostia, porque claro, veía algo mal y, oh, por Dios, qué horror, ¿no? Ahora no. Ya no quiero ser crítico. Ahora me da igual. Es decir, ahora soy egoístico. En vez de crítico, egoístico. ¿Por qué? A lo mío, a lo mío. Yo, primero. Yo, segundo. Y yo, tercero. Cuarto, quinto. Y así hasta el infinito. Dice, no escuches a nadie. Joan le dice, no, no, yo ya no escucho. Ya estoy un poco cansado. Ya selecciono los comentarios enseguida que veo algo negativo. Pero a Joan se ve que le queda todavía alguna reminiscencia de, bueno, quiero que me embadurnen, ¿no? Que me embelesen con palabras de admiración y de, guau, cómo estás, cómo te has puesto, cómo, guau. Todo eso que, lógicamente, a alguien como Joan es lo que le hace dormir tranquilo, ¿no? Ver la cantidad de gente que está detrás, mucha, que está feliz, viéndole hincharse día tras día y más y más. Hasta ver si revienta o si no revienta. Que es lo que todos esperamos. Espero que estemos esperando a que no reviente, a que triunfe. ¿Vale? Aunque no nos guste nada la manera, pero que no reviente. Pues hay gente que sí, eh. Ya lo digo yo. Que hay gente que está esperándolo. Dice el chaval, ya para concluir, que no lee ni un comentario. No leo ni un solo comentario. Bueno, entonces, yo sé que aquí va a entrar pocos seguidores de Tomás Matz. Y los que entren probablemente le defenderán como su ídolo, su no sé qué, su, bueno, a mí que me va a contar el viejales, ¿no? Pero ese es el respeto que tenéis sus seguidores. No leo nada. Y yo sé que habrá algún comentario negativo. Estoy seguro. Estoy seguro. Porque la gente entrará a decirle, tío, ¿de qué vas? No sé qué, bueno. Pero la mayoría tiene que ser mensajes de apoyo. La mayoría. Pues no lee ni uno. Y lo dice con mayúsculas. Luego, esto es la esencia de un influencer nowadays, right now. Esto es. Alguien que en un año pasa del día a la noche y está bien expresado porque pasa de la luz a la oscuridad y que dice que está deseando, no he entendido bien, seguir de un sitio a otro para, pumba, para doparse, que todo el mundo lo sabe y que, adelante. Y por supuesto, insisto, si no tienes seguidores, y esto es una conversación privada, cada uno que haga lo que quiera. Pero por favor, ya no lo que opine yo. Quiero decirme si esta conversación ha sido sana, saludable, positiva, aprovechable. Quiero en los comentarios que reflejéis por si algún día uno de ellos, por curiosidad, le gusta el título de mi vídeo, la miniatura, y dice, voy a leer los comentarios. Y entonces ve lo que opináis sobre el grado de madurez de esta pareja. Por separado y together, así, juntos. Por favor, en los comentarios. Contadme qué pensáis de ellos y también decidme hacia dónde creéis que nos dirigimos con todo esto. Decía uno por ahí, que he leído antes, esto no terminará hasta que uno de ellos, Joan, David, alguno de los que están por ahí, hasta que alguno da palme. Y entonces, todo el mundo pues estará bueno, a lo mejor a nadie le importa una mierda. Y nos vamos al siguiente para seguir con el morro. ¿Qué opináis? Iron Masters Forever, gracias por estar aquí. Este vídeo ha sido terrible. Vamos a demostrar de lo que somos capaces Sin pensarlo, únete Somos Iron Masters 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 Iron Masters